¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches aquí desde la bombonera en la liga femenil, la mejor liga femenil de la ciudad de Houston y sus alrededores en la bombonera fútbol club. Hoy tenemos jornada final, ya para los partidos de temporada regular, para comenzar los play-offs dentro de una semana. Vamos a estar presentando todos los partidos y jugadoras, si ustedes se fijan, ahora vamos a enseñar con Pilos Productions, con Pilo Pérez Productions, vamos a enseñar a todas las chicas que están aquí esperando para jugar, las que ya jugaron, las que destacan y todo el tiempo aquí en la bombonera fútbol club. Hoy tenemos la presencia de Vistochet. Vistochet, vente, vente por favor. Es uno de nuestros patrocinadores aquí, el señor Vistochet. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos aquí en la bombonera, y por supuesto que la compañía, la compañía de seguro, que es la compañía nuestra, la compañía que nos patrocina aquí en la bombonera fútbol club. La Romero & Partners, estamos ayudando aquí al señor Diego. ¿Novia? Un poquito más alto. Romero & Partners, es la empresa de seguro que estamos ayudando aquí al señor Diego. Sí, por supuesto, y vamos a ayudar a toda la comunidad hispana con seguro de salud, con seguro de vida, con seguro de vida. Claro, y así que vamos a estar todas las semanas aquí con la compañía del señor Vistochet, aquí en la bombonera fútbol club. Vistochet, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Y bueno, y seguimos aquí en la bombonera. No sé si podemos hacer un plano de toda la gente que está aquí, que está disfrutando de la bombonera fútbol club. Estamos, está el equipo Motagua, el equipo Millenials, que acaba de jugar y que le ganó al equipo Puma, 7 por 3, en la cancha 3. Ahora está por jugar Real Madrid. Están jugando Real Madrid frente al equipo Galácticas en esta cancha, en la cancha número 1 de la bombonera fútbol club. También en la cancha número 3 están jugando los partidos. Están jugando Jalapa. Recién jugó Pumas frente a Millenials, como les decía. Y por supuesto, después tenemos a las 9.15 los partidos de futbolera, de Motagua, que estamos presentando aquí con Pilos Productions. Y todos los que manden saludos aquí a la bombonera fútbol club, los invitamos al 13.9.20 de la Ripstone Road. Pueden venir aquí a la bombonera fútbol club a disfrutar del mejor fútbol femenil de la ciudad de Houston y sus alrededores. A disfrutar, a estar en familia, a comer la deliciosa comida que prepara nuestro chef, en tacos, quesadillas. Y por supuesto que puede venir toda la gente a saludarnos, a visitarnos. Vengan aquí a 13.9.20 de la Ripstone Road, la bombonera fútbol club. Vamos a estar mandando saludos a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Rubio Rendón y Antonio González están viendo nuestro video. José Alberto también lo está viendo. Estamos saludando a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Gente que se acerca, gente que quiera hablar, que quiera decirnos algo acerca de la bombonera, acerca del torneo, acerca del fútbol femenil, que estamos disfrutando aquí en la bombonera fútbol club. Jugadoras, ahora vamos a entrevistar algunas jugadoras, jugadoras que están saliendo, jugadoras que van a jugar. Vamos a entrevistar a una de las mejores jugadoras de aquí del torneo. Y por supuesto, con Pilos Productions, estamos aquí en la bombonera fútbol club, brindándoles lo que es lo mejor del fútbol femenil en la ciudad de Houston y sus alrededores. Les cuento la jornada de hoy aquí en la bombonera. En el campo número uno jugaron Evolution frente a las pibas. Ganó Evolution 4 por 3. Y en el campo número tres, Millennium derrotó 7 por 3 a Pumas. Ahora a las 8.15 están jugando Real Madrid frente a Galácticas en el campo número uno. Y en el campo número tres lo está haciendo Jalapa frente a Guanacas. A las 9.15 de la noche van a jugar en el campo número uno, Motagua frente a Revolution. Y en el campo número tres va a jugar Futboleras frente a COD, que era Club México antes. Así que vamos a estar en todos los partidos. Vamos a llevarles las acciones de los partidos a todos ustedes. Entonces, aquí junto a Pilos Productions, mi nombre es Diego López Maradona y estoy aquí en la Bombonera Fútbol Club con Rodrigo Baich y Carlos González. Estamos haciendo lo mejor para que toda la gente disfrute de estos encuentros. Aquí está la gente, la gente de Las Pibas. Hola, 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 hola. La gente de Motagua. La gente de Motagua, a ver que salude. La gente de Motagua. Muy bien. La gente de Millennials. Y estamos con las acciones del partido entre Real Madrid y Galácticas. ¡Cristi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venca! Y para los papás que vienen aquí a la Bombonera, tenemos un trampolín para que los niños vengan a disfrutar mientras las mamás están jugando al fútbol. Los niños se divierten en el trampolín. ¡No vi! ¿Dónde le dio? ¿Ah? Bueno, a ver qué me dicen. ¡Gol del Real Madrid! Real Madrid, aquí en la cancha número uno, frente a Galácticas. Dos por cero gana el Real Madrid aquí en el campo número uno, frente a Galácticas. Galácticas es un equipo de chicas jóvenes, tratando de adquirir experiencia con el rodaje de los partidos. Mientras que por el lado de Real Madrid hay muchas mujeres, muchas chicas, con experiencia en esta superficie. Y que se encuentran en estos momentos en la cuarta posición de la tabla general de posiciones. En el cuarto lugar, valga la redundancia en el cuarto lugar, de la tabla de posiciones. Una tabla de posiciones que está liderada por futboleras, que tiene 29 puntos, que va a jugar después a las 9 y 15 de la noche. Millenials lo sigue de cerca con 27, que ya ganó y se fue a 30 puntos. Pumas, que tiene 23, que perdió hoy con Millenials. Real Madrid, que tiene 23 puntos, con estos 13 va a 26. Evolution con 22 puntos. Jalapa tiene 19, Motagua 19, Revolution 13. Las Pivas 9, Galácticas, Guanacas y las Divas tienen 6 puntos. Y Raptor cierra la tabla de posiciones con cero unidad. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Hasta a mí me agarró distraído! ¡Gol! ¡Golazo del equipo Galácticas! Se puso 2 por 1. Y fue el golazo que no se filmó. El que no se filmó. ¡Me agarró distraído! ¡Justo! También sería bueno, Diego, que dijera la tabla de posiciones de los viernes de los veteranos. Sí, claro. Para motivar a la gente que venga a La Bombonera o ya sea que quieran ver sus partidos transmitidos. Sí, invitamos a toda la gente que vamos a estar con Pilos Productions aquí en La Bombonera los lunes y los viernes. Los lunes con la liga femenil y los viernes con la liga de veteranos o a los que se ofenden, que se le diga veterano, jugadores mayores de 35 años. Una tabla de posiciones que está liderada por Champions. Luego sigue Magnolia, Cleveland, Dinosaurios, Atlético Copán, Club Deportivo FAS, Cheneises, La Selecta, Guerrero, Bola 8, JD Sport, Águila y Sierra Deportivo México. La tabla de posiciones, una liga de veteranos muy competitiva, muy buena y la verdad que los partidos se ponen interesantes, se ponen muy intensos, con mucha competitividad y por supuesto que todos disfrutamos del buen fútbol aquí en la ciudad de Houston en La Bombonera Fútbol Club. Vamos a mandarles saludos a toda la gente que está en sintonía con nosotros, Mayra, Alicia Hernández lo está viendo, Tomás Meraz, Alejandro Jiménez, Víctor Castillo, Luis Pérez, para todos ellos vaya un saludo. Marvin Cáceres dice los máster por favor en vez de veterano. Sí, sí, Marvin, a ver si vienes a jugar, Marvin, eh. Esperemos que vengas un viernes o un jueves, que los jueves tenemos libres también, pero con Pilo estamos los viernes aquí. Johanna Negro, ah, Johanna, ¿tienes hablando en español? Ok, también nos está viendo Johanna. Víctor Castillo, Dani Boy Pérez, José Alberto, vaya un saludo para todos ellos y disfruten de las acciones del partido entre Real Madrid y Galácticas aquí en el campo número uno de La Bombonera Fútbol Club. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Gracias. 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 Regresamos a la segunda parte del partido. Real Madrid 3 Galácticas 1. Este del Juventus anda aquí. Recolado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.